Y los infartos al miocardio antiguamente estaban asociados a personas mayores, pero hoy están siendo cada vez más frecuentes en menores de 45 años, en personas menores de 45 años. De hecho, distintos estudios en Estados Unidos muestran que hasta el 20% total de infartos se da en personas, digo, menores a 45 años. En Chile la cifra está en torno a un 10% de los casos. Para hablar de esto estamos junto al doctor Alberto Barría, cardiólogo de la Clínica de Ávila Vespucio. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Muy bien, bienvenido a Vida y Salud. Felices de poder profundizar en este tema que es tan importante, sobre todo para autocuidarnos, que es lo que siempre tratamos de entregar y entregar ese mensaje aquí en el programa. Partamos, ¿a qué se debe este cambio de edad que yo describía al inicio de la entrevista? ¿Por qué está pasando esto principalmente? Bueno, esto es atribuible a varios factores. Nosotros sabíamos hace 20 o 30 años atrás que los infartos ocurrían en general en hombres y mujeres mayores de edad. Se consideraba hombres sobre 55 años y mujeres sobre 65. Actualmente aumentando el número de infartos en pacientes más jóvenes. Esto no podemos atribuirlo a un solo factor, pero hay varias cosas que están, que se han mencionado y que son bastante claras. Primero, el uso de tabaco en la población, que nuestra prevalencia en Chile es alta. El sedentarismo, el sobrepeso y los factores de riesgo clásicos cardiovasculares, tales como la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso. Todas estas cosas confluyen en que pueda que la población más joven tenga mayor incidencia de enfermedad coronaria aguda, tal como infarto. ¿Y hay algún factor genético que incida? Puede que, por ejemplo, en pacientes o en personas que tienen antecedentes de infartos cardíacos, en familiares jóvenes, por ejemplo, en hombres jóvenes menos de 55 puede haber un factor genético involucrado. No es necesariamente el más importante, porque si usted reflexiona sobre todos los otros, los otros son bien fáciles de pesquisar. Pero puede haber un factor genético justamente en esta parte de la población que tiene familiares que en edad joven han tenido un infarto, o que tienen muchos familiares que han tenido un infarto. Ya, perfecto. ¿Y cuáles son los, bueno, usted ya lo adelantaba, los factores de riesgo? Por ejemplo, hablábamos del tabaquismo, por ejemplo. Justamente. Alguien que nos esté escuchando ahora, ¿cuánto, por ejemplo, una persona que fuma, cuánto al día podría, digamos, arriesgarse a sufrir esta patología? Naturalmente que desde un cigarrillo al día ya es un factor de riesgo, porque los pacientes que fuman o las personas que fuman siempre tienen la tendencia a aumentar el hábito o continuar el hábito. Es una adicción, además, muy difícil de terminar. Como drogas es muy difícil, y esto lo vemos día a día en nuestros pacientes que han tenido enfermedad cardiovascular y tabaquismo. Muchos siguen fumando y es muy difícil salir de ese hábito. Por tanto, ya desde uno, uno considera que es un factor de riesgo. ¿Y a qué señales hay que estar atentos para, de alguna manera, adelantarnos o prevenir o tratarnos, simplemente? Las señales que hay que estar atentos yo creo que son en dos aspectos. Primero, en los factores de riesgo, que son todos los que mencionamos, ¿no? Repetimos, el paciente que tiene la presión arterial por sobre límites normales, ya sea cuando se controla con su médico general o especialista, o no controla el servicio de urgencia o que se tome la presión. El paciente que es sedentario o tiene sobrepeso u obesidad. El paciente que fuma. El paciente que tiene una mala alimentación. O es sedentario. Exactamente. O sea, los factores de riesgo cardíaco clásicos. Ya. Y por otro lado, están los pacientes que presentan síntomas. Ya. Y eso también es muy importante hacer énfasis. Los síntomas más característicos de un infarto del corazón o de enfermedad coronaria, primero es el dolor de pecho. El paciente va a sentir que tiene un dolor torácico constante, que no pasa, que le oprime muchas veces el pecho y que a veces se extiende hacia el brazo izquierdo o hacia la espalda. Ya. Ese paciente, cuando tiene un dolor que es sostenido en el tiempo, más allá de 5 a 10 minutos, debe preocuparse. Otro síntoma de preocupación es la falta de aire. Gente que dice, me ahogo, camino y me ahogo. Estoy en reposo y me falta el aire. Como que uno estuviera debajo del agua y no pudiera respirar, ese es otro síntoma de alarma. Y otro síntoma muy importante de alarma es la pérdida brusca del conocimiento. Esos son tres síntomas cardinales de enfermedad cardiovascular a los cuales nosotros debemos consultar. ¿Y eso a cualquier edad? Eso a cualquier edad. Más allá de lo que estábamos hablando al principio. Eso a cualquier edad. Naturalmente que nuestras poblaciones objetivos son más bien pacientes de más edad. Ahora, como usted dijo, esto se puede presentar en pacientes más jóvenes. Estamos viendo infartos incluso en pacientes menores de 30 años. Por tanto, de todas maneras, y si el paciente tiene antecedentes familiares o los factores de riesgo, no hay que desconsiderar la presencia de enfermedad coronaria y no hay que desconsiderar consulta. Ya, eso. ¿Y todos estos síntomas me deberían llevar a la consulta? Estos síntomas deben llevar a una consulta. Si son agudos, una consulta de urgencia. Ya. Si son de presentación brusca, consulta de urgencia. Si son síntomas crónicos, por ejemplo, la persona que tiene cansancio progresivo o dolor de pecho en episodios progresivos, nos lleva a una consulta de rutina. ¿Y qué hacer frente a esto cuando nos pilla así, de repente, cuando es una urgencia? Bueno, ir obviamente al médico, pero la familia, por ejemplo, ¿cómo enfrentar esto? Bueno, idealmente, si nosotros, quiero insistir en esto, si hay un familiar cercano, es difícil que el familiar cercano tome una medida terapéutica. Por tanto, lo primero que debemos hacer es el diagnóstico adecuado. Para el diagnóstico adecuado, vamos al servicio de urgencia que esté más cercano a nuestro domicilio. Ya sea el hospital, ya sea el servicio de atención primaria, ya sea la clínica o donde esté más cercano para hacer un correcto diagnóstico. Y así poder aclarar qué es lo que está pasando con el paciente. A veces es tedioso ir a consultar por esto, pero uno puede perder tiempo en ciertas ocasiones, pero es mucho más grave tener un evento adverso grave, un infarto o una secuela de algo. Por lo tanto, es un poco mejor perder un poco de tiempo en consultar que tener una secuela. Obviamente prevenir. Ese es el... Sin duda, prevenir. Y hay que prevenir antes de que se presenten los síntomas. Claro, porque podríamos tener secuelas importantes, ¿no? Naturalmente, las secuelas de infarto pueden ser desde una insuficiencia cardíaca hasta la muerte. Bueno, doctor, para ir cerrando, ¿qué mensaje quiere entregarle usted a los pacientes, a las personas que nos están escuchando? Sobre todo, me imagino que asociados a estos hábitos, ¿no? Que podrían complicar en algún momento la salud de las personas. Yo creo que aquí el mensaje tiene que ser bien claro. Prevenir, específicamente en nuestra población que tiene alta prevalencia de tabaquismo, sedentarismo también, sobrepeso, y chequear siempre la presencia de enfermedades que muchas veces pueden estar en familiares como la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Y frente a la presencia de síntomas agudos, consultar rápidamente al centro de urgencia que esté más cercano a donde uno vive. Perfecto, nos queda clarísimo entonces, sobre todo, la sintomatología y por supuesto también los factores de riesgo asociados a esto, doctor. Alberto Barría, cardiólogo de la clínica Dávila de Jucio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.